La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que derivado de trabajos de investigación e inteligencia, se logró el aseguramiento de 11 inmuebles que eran utilizados por integrantes del crimen organizado para realizar actividades ilícitas en el municipio de Tumbiscatío. Con un total de 500 vacantes ofertadas por 16 empresas, se realizó la Segunda Feria del Empleo para Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad. Mediante el programa Abriendo Espacios, el Sistema Nacional del Empleo, así como el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Centro de Atención para la Cultura de la Discapacidad y otras dependencias, ofertaron vacantes en distintas áreas con sueldos de los 3 a los 10 mil pesos mensuales. El alcalde de Morelia informó que se está a la espera de tener una información oficial respecto al recorte de recursos del Programa de Rescate de Espacios Públicos, dependiente de la Secretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación. La determinación de dicho recorte la tomará la Federación y sería para generar un techo de recursos para apoyar a los damnificados de Baja California a causa del huracán Odil. En entrevista del Secretario de Educación del Estado, Armando Sepúlveda López, aseguró que se están haciendo las gestiones necesarias con las Secretarías Federales de Gobernación y de Educación para destinar los 60 millones de pesos al Programa de Uniformes Escolares a fin de apoyar a los industriales textileros del Estado. A 45 años de su creación, la Secundaria Nº 2, Hermanos Flores Magón, continúa formando jóvenes con valores humanos y la ciencia, informó Rosaura Núñez González, docente del plantel educativo, en el marco de la celebración, en donde recalcó que es momento fundamental para reconocer el valor más profundo de la institución que, más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su filosofía educativa, abogando por la inclusión y el respeto a la diversidad.